El gobierno de Nicaragua continúa sin presentar ninguna iniciativa sobre el tema de las reformas electorales, ya que de hacerlos le podría traer un inconveniente para dicho gobierno, dijo el experto en este tema, Juan Velásquez. Porque el gobierno me correspondería atender este compromiso que firmó con la OEA y además porque hacer reformas electorales simple y sencillamente sería como ponerse prácticamente inconvenientes del mismo gobierno que le pudieran traer alguna derrota electoral o una situación adversa en noviembre de 2021. De tal modo pues que, como se ha dicho numerosas veces antes, existe todavía un silencio permanente y no se avanza en ese sentido la presión y el clamor nacional en octubre, en este mes de octubre próximo, se ventile parcialmente esa conducta del gobierno del presidente Ortega y sea un motivo de censura y de condena que acelere una situación más agravante o más llena de inconvenientes hacia el gobierno del presidente Andrés Ortega. Velásquez recordó que hay un compromiso de entendimiento entre el gobierno y la OEA. Un compromiso de entendimiento en el año 2017, pendiente a buscar, trabajar en pos de hacer conjuntamente reformas electorales que rigieran las elecciones nacionales nicaragüenses de noviembre de 2021. Por otro lado quería referirme yo a la penosa situación que está pasando el Canal 12 y quería expresar mi solidaridad hacia mi amigo de hace muchísimos años, el licenciado Mariano Valle, y a toda su familia por estos inconvenientes que están causando una situación que espero yo se lleve a feliz conclusión. Noticias 12, Darlene Tellez.